Justamente venimos a ver cuánto han aumentado los juguetes, si hay stock disponible. Muy buenos días, gracias por recibirnos, Gustavo. Hola Pablo, buen día, buen día a la audiencia. Sí, no hay por qué, gracias por venir a ustedes. Estamos con un aumento aproximado desde el Día del Niño a la fecha entre 30-35% de promedio. Desde agosto hasta ahora. Desde agosto hasta ahora, en el año supera el 100%. Realmente es considerable, ¿no?, el aumento que han tenido. Es considerable, sabemos que otros rubros han aumentado más, en la parte de librería sobre todo. Y estamos con bastantes faltantes de mercadería, de materia prima importada para fabricar mercadería nacional y mercadería importada directamente. ¿Se elige más el juguete nacional, el juguete importado? Lo que más se elige o piden los chicos a Papá Noel, todo lo que es juguetes publicitados. Generalmente los juguetes publicitados son juguetes importados. Y son los que casualmente más problemas tenemos. Claro, aquellos que ven en propaganda, esos son los que más llaman la atención y los que piden a Papá Noel. Exactamente, sobre todo ahora con la globalización de la comunicación, hay canales importados, o sea, de extranjero, que los chicos ven publicidad de producto que acá no hay. Gustavo, ¿cómo va la venta hasta el momento? ¿Está pasando Papá Noel, no es nada por los negocios, no? Papá Noel se quedó a ver el mundial, parece. Ah, sí, se ha quedado con los partidos. Sí, sí, se quedó y ya salió tarde, así que, bueno, está en eso ahora en este momento, sobre el último momento como siempre. Pero, bueno, esperamos que los días perdidos no se recuperan. Bien, hay grandes expectativas igualmente, ¿no? Siempre hay expectativas, siempre tenemos expectativas y esperamos que sea una buena compra de Papá Noel para los negocios. ¿Cómo está el sector? El sector, como todos los sectores en el país, tratando de conseguir mercadería, tratando de que los precios no se sigan yendo, tratando de buscar las mejores opciones para poder ofrecer mejores precios, pero realmente es muy difícil. ¿Siempre recomendar que se busque, que Papá Noel realice un gran recorrido porque hay muchos precios? Hay mucha variedad de precios, hay mucha, hay mercadería, hay mucha variedad, lo que sí falta cantidad de productos, ¿sí? Entonces, yo le aconsejo a Papá Noel que dé una vuelta, que camine y que no se demore. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Gustavo Fernández, que es el presidente justamente de la Cámara de Librerías y Jugueterías de la provincia, dando a conocer justamente este aumento en los juguetes y también este consejo a Papá Noel de recorrer muchos lugares para conseguir el mejor precio, ¿sí? Cuanto antes, mejor. Por allí siempre se acostumbra a que sobre la fecha se compre. Bueno, cuanto antes es mejor para conseguir el mejor valor, Agustina. A lo mejor dejamos todo último momento. Recuerden que el sábado van a estar atendiendo los comercios hasta las 14. Así que, bueno, también en función de dejar que los trabajadores del sector puedan volver a sus casas a preparar todo lo de la Navidad. Pablito, muchísimas gracias. En un ratito volvemos con vos.